Ernst Haeckel fue un zoologo y taxonomista pionero cuyas numerosas contribuciones a la biología pasaron desapercibidas comparadas con un par de raros errores. Primero, propuso que la ontogenia recapitule a la filogenia, sugiriendo que el desarrollo embrionario refleja la ascendencia evolutiva del organismo. Para ilustrar esto, produjo cerca de un centenar de dibujos de embriones en varias etapas, pero luego admitió que cerca de media docena de ellos fueron falsificados debido a una falsa de referencias visuales. El hecho de que cualquiera de sus dibujos fueron hechos admitidamente sin referencia ha manchado el nombre de Haeckel en los anales de la ciencia. Darwin escribió que la embriología contenía evidencia contundente de la evolución. Los creacionistas descartan esto bajo la asunción de que la teoría de Darwin fue inspirada por los dibujos fraudulentos de Haeckel y de que consecuentemente la evolución es un fraude. Pero por supuesto, la verdad es todo lo contrario. Darwin tomó referencia de embriones reales. Los dibujos de Haeckel no existirían sino hasta años después de la publicación final de Darwin. Lo que es especialmente triste de las mentirillas de Haeckel es que eran innecesarias. Los creacionistas firmemente se quejan que los libros de texto se refirieron a sus dibujos admitidamente inexactos por tanto tiempo, pero por alguna razón continúan acusando a aquellos autores de fraude, aun cuando esos libros reemplazaron los dibujos con microfotografías que como quiera indican estos mismos paralelos evolutivos previstos por Haeckel. Ahora, su asunción original de que el desarrollo embrionario indicaría especies adultas en la historia ancestral de un organismo se probó falsa para 1910. Pero el hecho que Darwin reconoció que la embriología provee confirmaciones comprobables y predicciones de filogenia ya era evidente mucho antes que Haeckel levantara un lápiz y recientemente comenzó un nuevo estudio embriológico conocido como Evo Devo. Entre otros descubrimientos, este campo reveló el origen evolutivo de la pluma como se implica por etapas transicionales en el registro fósil y resumido en la formación de plumas en pollos en desarrollo. No es ningún engaño el que los embriones de mamíferos tengan temporalmente sacos faringios, los cuales son morfológicamente indistinguibles de las branquias en los embriones de pez modernos, y que la divergencia del desarrollo desde ahí concuerda con lo indicado en el registro fósil. Esto es hecho, no fraude, y ninguno de estos hechos debería ser verdad, a menos que la evolución también lo fuera. Hace 100 años, los únicos fósiles humanos conocidos eran de unos cuantos neandertales, cromañón y homo erectus. Luego, un abogado y arqueólogo amateur inglés presentó huesos y artefactos asociados de lo que aparentaba ser una especie aún no identificada. Los imperialistas británicos generalmente aceptaron bien la noticia, pero los científicos franceses y norteamericanos eran escépticos, dudando que el cráneo y la mandíbula correspondieran una a la otra. El Museo Británico pronunció como auténtico al hombre de Piltdown, pero al Museo Americano de Historia Natural lo exhibió solo como una mezcla de fósiles de simio y de hombre, lo que eventualmente resultó ser. No había forma de examinar adecuadamente tales cosas en 1915. Las pruebas químicas comunes hoy no existían y aún no teníamos una comprensión práctica de la radiación. Y antes de que se descubrieran los primeros australopitecos, no sabíamos exactamente qué esperar de los eslabones en ese entonces aún perdidos entre los humanos y los otros simios conocidos en aquel tiempo. Pero al comenzar a llenar los huecos en la evolución humana con miles de fósiles legítimos, un patrón emergió, el cual dejó a Piltdown como una creciente anomalía. Consecuentemente, se quitó de exhibición y se almacenó casi continuamente por décadas. Perdió importancia en la mayoría de las discusiones, porque a la luz de todo lo que descubrimos durante las siguientes décadas, nada más nunca encajó y fue eventualmente descartado de la lista de ancestros humanos por esa razón. Al pasar los años, la crítica se levantó contra todo aquel que hubiera promovido la colección de Piltdown porque aparentaba ver muchas cosas mal con ella. Finalmente, en la década de los 50, fue sacada de su caja y analizada vía medios más modernos. Primero, Datación por Fluor reveló que era demasiado reciente y se demostró que había sido tratada químicamente para dar una falsa impresión de su edad y su composición mineral. Después se determinó finalmente que la mandíbula debió provenir de un orangután y que había sido deliberadamente modificada con herramientas modernas para perpetrar un muy elaborado fraude. Nadie sabe quién lo hizo tampoco y lo más importante, por qué. Ya se sabía de errores y habían sido reportados, pero pocos sospecharon un fraude porque ¿cuál sería el motivo? Casi todos los que fueron acusados eran hombres de alta reputación y credenciales académicas. Tal vez ese fue el motivo. Tal vez el hombre de Piltdown era solo una broma que había llegado muy lejos, pero nadie estaba riendo y no iban a dejar que pasara de nuevo. Aún antes de que el fraude de Piltdown fuera expuesto oficialmente, un paleontólogo norteamericano se ganó una vida de vergüenza cuando encontró un diente de una especie extinta de cerdo en Nebraska y lo catalogó equivocadamente como Esperopithecus. Las muelas de cerdos y pecarios son muy similares a los mulares de simio y este estaba muy gastado, tanto que Henry Fairfield Osborne inicialmente pensó que era humano. Pero lo verdaderamente vergonzoso vino cuando publicó su hallazgo en una revista popular en vez de someter la revisión comunitaria primero. A los creacionistas les gusta decir que los científicos fueron engañados por el hombre de Nebraska tal como lo fueron por el hombre de Piltdown, pero no lo fueron. Todos quienes vieron el fósil concordaron en que sí parecía un diente de simio, pero solo con un par de excepciones tentativas, toda la comunidad científica contemporánea o inmediatamente rechazó la exactitud de las aserciones de Osborne o exigieron evidencia más sustanciosa que las respaldara. Obviamente no pudo proveer evidencia a pesar de otros cinco años de búsqueda. Eventualmente llegó a la triste realidad de que su fósil probablemente no era humano después de todo. Su asociado más escéptico, W.K. Gregory, luego publicó una retracción formal en revistas científicas. Los creacionistas a menudo acusan a los científicos de idear la ilustración del hombre de Nebraska y de conjurar un esqueleto entero y una reconstrucción facial partiendo de un solo diente que ni siquiera era humano en primer lugar. Pero el hecho es que la revista comisionó su propia versión del artista y científicos de ese día, incluido el mismo Osborne, inmediatamente reaccionaron con duras críticas. Como resultado, el artículo nunca se reimprimió. Ahora, aunque el hombre de Piltdown fue eventualmente expuesto por la evolución misma, y aunque el hombre de Nebraska fue una simple estupidez, honesta y voluntariamente admitida, y aunque no hubo otros ejemplos similares en la historia de la paleoantropología, los creacionistas aún interpretan estos eventos y muchos otros como si fueran parte de una ridícula conspiración internacional unificada hecha con la intención de engañar al mundo para que creen la evolución por sobre la creación ex nihilo. Estos propagandistas paranoicos también comúnmente afirman, basado solo en estas excepciones, que cada uno de los miles de homínidos fósiles que hemos encontrado y confirmado desde antes y desde entonces se comprobó que son falsos también, aun cuando las supuestas autoridades que hacen estos alegatos son charlatanes comprobados que en la actualidad están encarcelados por fraude. Algunos 40 ejemplos del hombre de Pekín se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero solo fueron parte de un subconjunto de homo erectus y no la única evidencia de la evolución humana. El hombre moderno solo proviene de un mono, pero como miembro del infraorden Katarini es un mono por definición. Cromagnon no fue una especie diferente, solo fueron el primero de nuestra propia especie conocidos en Europa, desplazando los hijos del hombre de Heidelberg. Homo heidelbergensis era muy humano porque era un humano, solo que no de la misma especie que nosotros, y no se le conoció solo por una mandíbula tampoco, sino por más de 4.000 huesos representando cerca de 30 individuos encontrados en tan solo un sitio, y aún hay docenas más. Sus evidentes descendientes, los neandertales, no fueron solo viejos con artritis, tampoco. Hemos encontrado cientos de hombres, mujeres y niños neandertales, incluso su ADN, lo cual ha provisto pruebas de que no fueron parte de nuestra especie. Ninguno de los expertos cree que Lucy fuera un chimpancé. Todos los expertos están de acuerdo en que los Australopithecus yacen entre los humanos y los simios modernos, o de que fueron simples formas humanas basales. El hombre de Nebraska nunca fue aceptado por la comunidad científica. El hombre de Piltan fue el único fraude de su tipo que engañó a los científicos, y nunca hubo un fósil del hombre de Nueva Guinea, porque él es aparentemente una mentira inventada de la nada por el autor de este tratado religioso fraudulento. Homo habilis fue hecho de por lo menos dos, si no es que más, grupos diferentes sin relación entre sí. Son un ensamble de varios tipos de animales diferentes, juntos para ser uno solo. Eso no es completamente exacto. De hecho, hemos encontrado los restos de docenas de individuos Homo habilis y de casi media docena de Homo rudolfensis también. Estos una vez se pensó que eran distintas especies homínidas, pero son tan similares que muchos paleoantropólogos ahora los consideran ser dos variantes de una especie. Homo erectus, o el hombre de Java, no es mitad hombre, mitad simio tampoco. El hombre que lo descubrió admitió antes de morir que era un fraude. Confesó que había encontrado el cráneo de un simio a unos 15 metros de una pierna humana y dos cráneos humanos, y que había mezclado y empatado para crear una criatura ficticia. Eres un pinche mentiroso. Los dos cráneos modernos no estaban a 15 metros de distancia. Fueron encontrados en una cueva más de 96 kilómetros. A pesar de las muchas mentiras repetidas por Dwayne Gish y otros creacionistas, el hombre de Java fue solo unos 200 de Homo erectus documentados hasta ese momento. Además, Homo floresiensis no era microcefálico. Había una comunidad entera de ellos. Similarmente, el lucino fue ensamblada con huesos hallados a kilómetros unos de otros. Esos fueron individuos diferentes quienes tenían cada quien evidencia independiente de bipedismo estricto. Y el número total de fósiles de homínidos ya no cabe en una mesa de billar. Ahora necesitamos una alberca entera. Aunque ha habido innumerables ejemplos de selección natural actuando bajo observación directa y una multitud de experimentos para medirlos, los creacionistas siguen tratando de negar incluso la primera de estas observaciones, la polilla moteada de la Inglaterra industrializada. Los creacionistas dicen que ese también fue un fraude porque las fotos fueron preparadas no para la conveniencia normal de la fotografía, sino porque estos creacionistas dicen que las polillas moteadas no se posan en la corteza de los árboles. Pero un estudio de 30 años por la Universidad de Cambridge reveló que de hecho la mayoría lo hace. ¡Me mentiste! Para algunas personas en este mundo, el dinero es más importante que la verdad. Y si tienen que mentirte para que les sigan llegando los cheques, te mentirán. ¡Y eso hago! Si investigan encontrarán que un granjero chino pegó la cabeza de una ave a unas partes de reptil y engañó completamente a toda la comunidad científica mundial, incluyendo la National Geographic, con lo que ellos pensaron era una forma transicional. Se llamó Arqueoraptor. Tú siempre te equivocas. Solo un puñado de científicos logró ver al Arqueoraptor, pero todo el que lo hizo notó que era una pieza compuesta. Y los artistas novatos que pagaron por el fósil fueron advertidos repetidamente que algunas de sus partes podrían no pertenecer al todo. La prensa popular ingenuamente tomó la nota antes de que pasara a revisión comunitaria, donde fue expuesta de inmediato como falsa por múltiples expertos, y cada sumisión a revistas científicas fue de inmediato rechazada. Por lo tanto, Arqueoraptor engañó a nadie en la comunidad científica. La ironía es que la cola del supuesto Arqueoraptor resultó pertenecer al hasta entonces desconocido Microraptor, un dinosaurio emplumado con cuatro alas aparentemente planeador, el cual resultó ser prueba aún más contundente de la evolución aviar a partir de dinosaurios de lo que el Arqueoraptorix fue en los días de Darwin. El proceso científico de revisión comunitaria busca y expone los fraudes por diseño, pero los argumentos antievolucionistas son retenidos de la revisión comunitaria porque están compuestos de fraudes incluyendo malinterpretaciones, frases fuera de contexto, contextomia y falsedades distorsionadas, y términos erróneamente redefinidos en tonterías instigadoras y reaccionarias ininteligibles de otro modo que no sea propaganda. Resumiendo, si los creacionistas supieran cómo exponer un fraude ya no serían creacionistas. Tal vez el programa no sé por si se puede hacerles. Caliños a todos los meses. Caliños a todos los días, hay un pulmón menos que el Mazda es una nueva, que sería